¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me parece bueno empezar diciendo que yo no me considero una persona que sea de ver anime No es que no haya visto algunos antes Digamos que tengo otras prioridades antes de pensar en ver anime Por cosas de la vida terminé viendo Jujutsu Kaisen No vengo a hablarles de Jujutsu Kaisen Pero es algo importante por cómo terminé envuelta en eso de Tokyo Revengers Yo hice que mi hermano viera Jujutsu Kaisen porque quería que mi hermano y yo tuviéramos como algo en común Pero entonces ya lo vimos juntos Y luego me dijo Bro, ¿qué te parece si ves Tokyo Revengers? Y yo pensé Bueno, está bien, me parece justo Te hice ver Jujutsu Kaisen Entonces, bueno Y ya lo empecé a ver Y luego terminé la primera temporada Creo que me la aventé en un día, no sé Y al final bajé toda indignada con mi hermano Le dije Bro, ¿qué fue eso? O sea, ¿terminan suspenso? ¿Por qué me haces esto? Y le empecé a reclamar porque le dije Bro, la primera temporada de Jujutsu Kaisen no termina así Algo me dijo mi hermano Y terminé leyendo el manga Y aquí estamos, ¿no? He de confesar que yo ya conocía de la existencia de Tokyo Revengers antes de verlo Porque uno de mis amigos veía a Tokyo Revengers Me contó algo que pasa casi al final de la primera temporada, ¿no? Que muere un personaje y eso Pero la verdad es que en un inicio yo dije Ay, de seguro son morritos X que están en una pandilla Y se agarran todos a golpes y no O sea, sí se agarran todos a golpes Pero también hay viajes en el tiempo Y desde el momento en el que vi que había viajes en el tiempo Le dije, no puede ser O sea, esto, no hay forma humana de que esto termine bien Flash me enseñó que esto no puede terminar bien Claro que la excepción es Back to the Future Pero salieron las cosas bien por el puro poder del guión Y desde ahí supe que esto no podía salir bien Ah, sí, cuando leí Me enojé mucho cuando leí el tomo número 25 Maldita sea, no tenía que pasar eso Pero ya pasó, ya no se puede hacer nada al respecto Bueno, antes de seguir hablando Este, ¿qué demonios es Tokyo Rangers? ¿O de dónde sale? ¿De qué trata? Bueno, solamente como para resumir todo Diría que es un anime donde tenemos pues al protagonista Que es Takemichi y eso Que pues él tiene una vida pues muy X Muy aburrida Probablemente mi vida del futuro Y bueno, un día ven las noticias Que la única novia que tuvo en toda su vida se murió Y luego no sé qué más pasa Que termina en una estación de tren Y alguien lo avienta Y el bro está a punto de morirse Pero viaja al pasado Y cambian las cosas Y regresa al futuro Y quiere salvar a su novia del pasado Gracias Bueno, eso es como al inicio ¿No? Luego todo poniendo más desastroso Y pues eso es de viajes en el tiempo Y pandillas Y un desastre ahí Quiero hacer una mención especial A los tomos número 13, 19 y 22 Que creo, o sea, no creo Fueron mis tomos favoritos Porque es muy raro Porque no había sentido esa emoción Desde hace mucho tiempo O sea, ni siquiera recuerdo la última vez Que algo que yo estaba leyendo Me emocionó de esa manera Bueno, si no me equivoco Fueron los únicos tomos A los que les di 5 estrellas También me parece importante mencionar Que en Goodreads Los tomos de Tokyo Rangers Están como con una calificación bastante alta Están más o menos En promedio En 4.5 estrellas De las 5 que hay en Goodreads No les doy 5 estrellas a todos Y no porque no me parezca buena la historia Sino porque O sea, son tantos tomos De una misma historia Que siento que Que siento que Tiene que haber algo Que marque la diferencia Entre los que más Los que más me gustaron Se fue recuperando Y tomando un poco de más sentido Pero al mismo tiempo Sigo sin justificar La razón por la que Ocurre el último arco La razón por la que Se detona el último arco Pasemos a lo siguiente Que quiero hablarles Sobre los personajes Más en específico Sobre el diseño De los personajes Porque todos A excepción del protagonista Que siempre parece Que está fuera de lugar Creo que esa es la intención De ese personaje Que aparezca fuera de lugar Pero dejando eso de lado Los diseños de los personajes Logran captar la atención Del espectador Creo que es una Muy buena estrategia Porque O sea Los personajes Tienen peinados llamativos Diseños llamativos Como que todos los personajes Tienen mucho más estilo Que yo Son como personajes Que captan tu atención Porque son diferentes Son llamativos Su diseño sirve mucho Para captar la atención De la gente Con esto no quiero Menospreciar la historia Que la historia Me parece muy buena Me parece intrigante Y todo eso Pero Nadie me va a dejar mentir En que el diseño De los personajes Es algo que influye mucho En que tan consumido Es algo Por último Quiero hablarles Sobre mi opinión De algunos personajes Sobre los tres personajes Que me parecen Más importantes Dentro de toda la historia Empezando por el protagonista Que es Takimichi Y la verdad Es que No es mi personaje favorito Creo que es un gran personaje Creo que ha tenido Un gran desarrollo Creo que ha crecido mucho Como personaje Y todo eso Pero No es como Mi personaje favorito La verdad no sé por qué Me parece un gran personaje Aunque a veces Me desesperaba Que pues Ya saben O sea No tengo nada En contra de que los protagonistas Se la pasen llorando Todo el tiempo Es comprensible Los humaniza mucho Desde pues Mi punto de vista Pero sí A veces llegaba a ser Desesperante Lo que sí creo que Cabe destacar de Takimichi Es Todo el esfuerzo que hizo Para que las cosas Salieran diferentes Todas las veces Que él logró motivar A los demás Me parece algo Muy bueno Y destacable Del personaje Hay cosas que Pasan en el último arco Que yo no justifico Pero bueno Ya Me quiero morir Está bien Está bien Yo no juzgo Si juzgo Maldita sea Pero bueno No puedo hacer nada al respecto Así que de qué me sirve Enojarme Que eso hace que me enoje más Pero ya Está bien Luego está Mikey Siento que a mí no logró Atraparme como a muchas otras personas Sí No es como un personaje Muy de mi agrado Al inicio Era como Bueno Está bien O sea no confío en ti Porque se ve que eres como bien Estás bien dañado Se ve que Eres una red flagandante Al inicio decidí darle una oportunidad Al personaje Porque dije Ok sí El personaje se ve que tiene Unos cuantos traumas Pero quiero ver Cómo es que se lleva Toda su historia Y por qué es así No para justificarlo Sino para entender Que había detonado todo esto Y cuando te empiezan a pasar Un poco más de contexto Era como de Bitch es que Consíguete terapia por favor No es un personaje Que me desagrade O sea en el aspecto De como personaje No como persona No es un personaje Que me desagrade No es una persona De mi agrado Aparte es súper posesivo Con las personas Que lo rodean Igual me parece Un buen personaje No se los voy a negar Pero bueno Se merecía lo que pasó En el último capítulo La verdad Se lo merecía Lo que pasó En el capítulo 267 Se lo merecía Y bueno O sea ya no sé Qué más decirle de Mikey No, no había Mikey Solo Solo me parece alguien Que debe de buscar Terapia urgentemente Gracias Luego tengo a Draken Como otro de los personajes De los tres personajes Más importantes Es de mis personajes favoritos Y me gusta Me gusta mucho el personaje Porque siento que es Muy maduro Que tiene mucho que ver Todo lo que vivió No tengo mucho que decir De Draken Solo que es uno De mis personajes favoritos Y siento que compensa Bastante El contraste Que tiene con Mikey Y pues bueno O sea no sé Qué más decirles De los demás personajes Siento que este video Ya duró mucho Así que ya lo quiero terminar Porque yo no quería Ese video es largo Pero bueno Siento que me faltó Mucho por mencionar En este video Pero si es que alguien comenta Yo le estaré respondiendo Lo que quieran saber Sobre no sé Qué opino Sobre algo en específico Probablemente lo esté poniendo En los comentarios No creo que nadie comente Si es que alguien lo hace Yo le respondo En los comentarios Este Yo tengo cuenta De Goodreads Y de Se me olvidó Qué digo al final De cada video Yo tengo cuenta De Goodreads Y de Instagram Por si es que alguno De ustedes Gota seguirme Ambas cuentas Las estaré dejando En la descripción También tengo cuenta De Facebook Y de TikTok Que pues Igual la estaré dejando En la descripción Eso ha sido todo Por el video de hoy Muchas gracias A los que llegaron Hasta esta parte del video Y sin más que decir Adiós ¡Gracias!